¡Sansivo, USA! ¡Sansivo, USA! ¡Sansivo, USA! Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella, porque estoy seguro que tú me amas y a mí me recuerdas Tus lindos ojos, tu piel y tu boca, donde, donde andará Sala de amor, donde andará su corazón, quiero su amor Yo necesito su calor, tan si no, me debo para olvidar Gracias